La feria de abril Rosa Diez y Carlos Herrera. Tenían que encontrarse y bailar una sevillana o, como mínimo, compartir rebujito en la misma caseta. Y ahí está, la. Prueba gráfica. Rosa Diez y Carlos Herrera en la feria de abril. Olé, están otras dos personas cuya identidad desconocemos. Pero suponemos que serán allegados. A Carlos Herrera le gusta mucho la feria y allá que estaba no solo con. Rosa Diez sino también con la presentadora Ana Rosa Quintana y su esposo, pendiente de lo que diga el juez. De sus relaciones peligrosas con Villarejo. Todos han compardio Casest. Carlos Herrera, el hombre que posa con determinación e igual que cuando se hace selfies con su inseparable palito. Carlos Herrera ha posado con varias americanas desde la feria de abril. Y, sí, tiene un gesto inconfundible que es, incluso, placer culpable para los progresistas y votantes de Manuela Carmena. Seguro que escucha a menudo. La canción de Carolina durante que clama todos mis amigos se llaman Cayetano. Y Fran. Rivera, que ese sí es amigo y compañero del alma, compañero. La feria de abril hermana a todas y todos. Y si no, que se lo digan a Susana Díaz, que bailó por José Manuel Soto en presencia del mismísimo. José Manuel Soto. Luego José Manuel Soto, en Twitter, siguió siendo como es él, apocalíptico frente a la victoria de él. Pesó en las generales y lo que pueda venir. Y nada, pues eso, que Rosa Díez y Carlos Herrera se... han ido del bracete a la feria y tenían pinta de estar pasándoselo estupendamente. Y echa la broma, al César. Lo que es del César, tanto Carlos Herrera como Rosa Díez dedicaron en sus respectivos perfiles de Twitter un recuerdo. Cariñoso Alfredo Pérez Rubalcaba, el político socialista que se fue, hombre de otra época y fin de ciclo. Descanse. En paz. Además, ¿superarías el test cultural de supervivientes? Cinco preguntitas rápidas fotos, G3 Let's Block ADS. Guay.